En la COPE, la atalaya de César Lumbreras. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, antes de nada, si te parece, Carmen, te vamos a presentar para que los oyentes se enteren de quién eres. De acuerdo. Carmen Torres, 33 años, es de Granada. Profesora de Ingeniería en la Universidad de Edimburgo. El año pasado fue galardonada por la Real Academia de Ingenieros de Inglaterra como mujer ingeniosa del año. A los 21 años, mientras estudiaba ingeniería en su Granada natal, y al no encontrar una empresa para hacer prácticas, decidió montársela ella misma. Tras recorrer media Europa en una carrera fulgurante, dirige en la actualidad uno de los grupos de investigación más prestigiosos del Reino Unido, desarrollando ingeniería que abarca desde Casas de bambú para la gente pobre en la India Implantes óseos Patentes para la industria panadera inglesa que ha financiado el proyecto con medio millón de libras esterlinas Dispensadores de jabón de quirófanos para evitar contagios e infecciones O turbinas subacuáticas que generen energía con el oleaje Carmen Torres, ¿qué hace una andaluza de Granada como tú en Edimburgo? Porque estás ahora mismo en Edimburgo, ¿no? Aquí estamos, sí, con una ola de calor que tenemos aquí, que hace 17 grados o por ahí, y está la gente lo que perdía Se han ido algunos esta tarde de aquí porque decían que no podían trabajar con tanta calor Pero vamos, yo estoy aquí en mi oficina con una rebequita puesta, desde luego Acostumbrada al calor de Granada Hombre, ya, ¿verdad? Sí, pero aquí está la gente echándose a la calle como locos para hacer barbacoas y aprovechar el sol Porque claro, lo vemos poquito por aquí Es muy escasito Oye, Carmen, tú has seguido las elecciones, por lo menos la jornada de ayer, ¿qué te parece el resultado de las elecciones en tu comunidad autónoma? Bueno, pues decían que lo único que había cambiado Andalucía había sido la hora, ¿no? Que lo único que había cambiado Andalucía había sido la hora Ya, ¿a ti te parecen los resultados? ¿Los ves con ánimo, con desánimo? Pues la verdad es que sinceramente no lo he mirado, no lo he mirado todo muy de cerca Porque aquí llevamos una vida un poco loca, hay mucho trabajo Pero sí parece que lo que las encuestas decían que iban a salir al final no ha sido así en las urnas Pero bueno, espero que quien vaya a gobernar, los unos o los otros, pues lo hagan bien Porque hay gente buena y mala en todos lados, ¿verdad? Pero lo que sí que tienen que hacer es pensar un poquito en cómo echar esta Andalucía para adelante Y hacerla competitiva, ¿no? Porque aquí fuera, aquí fuera hay mucho... La selva es muy dura, ¿eh? Es una selva aquí fuera Y los andaluces tenemos que estar al nivel para ser competitivos Carmen, ¿a qué te suena la siguiente frase, adjudicada Lola Flores? No canta, no baila, pero no se la pierdan ¡Qué grande! Sí, es verdad, es verdad Yo creo que así son algunos andaluces, ¿verdad? Que a pesar de los tópicos de que canta, que baila, que flamenco, carnaval, feria, etc. Hay andaluces que no sabemos ni cantar, ni bailar, ni contar chistes Como por ejemplo yo Lo que pasa es que sí es verdad que hay una cosa que los andaluces tenemos mucho que enseñar al mundo Y es la pasión con la que vivimos lo que nos gusta Y el trabajo, ¿no? Si trabajamos en algo que nos gusta, esa pasión que le ponemos Yo creo que eso no se ve nada más que en Andalucía Yo que llevo unos poquitos de kilómetros andados ya estos años Lo único sitio donde lo he visto ha sido en Andalucía Y sin embargo, a veces he echado de menos por aquí fuera Esa pasión, ¿no? Claro Que vivimos las cosas Andalucía cuenta en la actualidad con la generación de jóvenes más preparada de su historia ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están desesperados por la falta de trabajo? Pues lo primero que se echen para adelante Que se echen para adelante Yo sé que, hombre, Andalucía, los andaluces nos tía mucho la tierra Porque es una tierra maravillosa, ¿no? Es el cielo en la tierra, es verdad Y lo que pasa es que a veces, pues eso Tenemos que sacrificar un poco eso Yo que me siento muy andaluza A pesar de haber pasado tantos años ya fuera de ahí Creo que fue una decisión buena, ¿no? El salir y poder aprovechar todas las oportunidades que me ofrecían fuera Sin duda eso, ¿no? Quitarse un poco el miedo Quitarse un poco el miedo Que cuando uno se va, no tiene por qué ser para siempre ¿En qué estás metida tú ahora mismo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues la verdad es que tenemos un montón de cosas para adelante El grupo es grandecillo Y lógicamente tenemos manos para hacer de todo, ¿verdad? Tenemos nuestros proyectos de materiales funcionales Que eso sin duda es el pilar, el pilar básico de la investigación De mi investigación, ¿no? Mi temática Materiales que tienen diferentes funciones Aparte de la que se le adjudique Por ejemplo, estructurales y que acumulen energía O estructurales y que respondan activamente al medio ambiente O por ejemplo, lo de los implantes Que ahora estamos haciendo una cosa muy bonita en bioingeniería Que sea estructural y también proliferación Ayude a la proliferación de células, ¿no? Estamos intentando controlar la diferenciación de células madre A través del control de los materiales Y es una cosa muy bonita, ¿no? Que tiene un impacto muy importante para todos nosotros Esa sociedad, ¿no? Y tú diriges ese grupo, ¿no? Exactamente, sí Aquí estamos Escocia es un sitio muy bueno para hacer ese tipo de investigación Porque este es el país de la oveja doli Este es el país de la perifilina Este es el país de la revolución industrial Aquí tienen un bagaje muy importante ¿Qué ha ocurrido, Carmen, con el Parlamento de Escocia Diseñado por el arquitecto catalán Enrique Miralles? ¿Y qué tienes tú que ver ahí? Bueno, es una pequeña anécdota Lógicamente aquí en la universidad Mi grupo está aquí en la universidad Y aparte de hacer nuestra investigación Y sacar nuestros proyectos para adelante Con empresas, etcétera También hay empresas que vienen a nosotros Y un señor que lleva todo el tema de arquitectura Y mantenimiento del Parlamento de Escocia Vino el otro día a vernos Porque tienen unas canaleras Porque ese Parlamento Estaba diseñado para, lógicamente, una ciudad con luz Y con una temperatura maravillosa Como, por ejemplo, puede ser Barcelona Los arquitectos originales eran catalanes Pero, lógicamente, aquí en Escocia A pesar de hoy Llueve Es una excepción Llueve, llueve mucho Y hay menos horas de sol Que las que puede haber en España Y están teniendo un poquito de problemas estructurales Y vamos a hacerle una prueba Vamos, problemas estructurales Que cuando llueve se cae todo dentro Exacto Además, tienen una madera Quien haya visitado el Parlamento Probablemente se acuerda Una madera preciosa Un diseño magnífico ahí dentro Y la verdad es que, claro Como parece ser que no tuvieron en cuenta Tanta lluvia que iba a caer Pues les está cayendo un poquito Sobre todo por los rincones En los que no entra la luz Que, lógicamente, los arquitectos Originalmente, pues pensaban que No pensaron Carmen Torres, 33 años de Granada Profesora de Ingeniería En la Universidad de Edimburgo Andaluza Que triunfa afuera A ver a qué te suena esto, Carmen A ver Hombre Con el arriendo a la autonomía Hombre Con Carlos Cano Granadino Hablando de la autonomía ¿Qué esperar del nuevo gobierno andaluz? Pues que nos dé esperanza Y que a la gente con la que hablo Cuando voy a Andalucía Que bien está parada Y está triste porque está parada O bien tiene trabajo Pero triste porque no sabe cuánto le va a durar Que le den esperanza Y que sigamos todos hacia adelante Siempre hacia adelante Carmen Torres, muchas gracias Gracias a ustedes Y muchos éxitos Buenas tardes Buenas tardes